Adela Micha sigue siendo una de las comunicadoras más importantes de México de los últimos años, pues su larga trayectoria la respalda como una profesional en el ámbito del periodismo, según lo afirman algunos televidentes. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Adela, pues debido a sus polémicas declaraciones en torno a personajes famosos de la farándula o hasta presidentes o expresidentes de México, se ha ganado muchos detractores en el país. En esta ocasión, Adela Micha tuvo como invitado en su programa, La Saga, a nada más y nada menos que Mijares, ex esposo de Lucero. Durante la entrevista, Adela Micha le pidió a Mijares que interpretara el tema Si me tenías, una canción que expresa la superación de un gran examor. El cantante le dijo que esa era una canción muy fuerte y que prefería no cantarla, a lo que la periodista le aseguró, esa dicen que se la dedicaste a Lucero, pero el cantante contestó que no era cierto. Es un muy buen tema y pegó mucho, de hecho yo creo que en el show es de las más aplaudidas. Pocos minutos después accedió a cantarla, sin embargo, solo lo hizo a medias y dejó que los presentes en el set la interpretaran. Seguidores de Manuel Mijares recordaron aquel momento en el que Lucero y el cantante anunciaron su separación, lo que causó gran polémica. ¿Qué opinas de esta reacción por parte de Mijares? Con información de Balconeado y la saga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!